Queremos agradecerles y decirles que hemos tenido una reunión, las y los integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, hemos resuelto varias cosas y la primera es que seguiremos acompañando la lucha para que no se destruyan estos 109 fideicomisos, que no ha habido sesión de la comisión porque no tienen quórum. Por supuesto, reconocer que la votación de la mesa directiva para que se cambie la sede del Senado será en contra. Aquí mi compañera Lupita, que forma parte de la mesa directiva, les compartirá. Por mi parte, decir que seguimos acompañando a las víctimas, a los defensores de derechos humanos y periodistas, que lo hemos hecho durante todos estos días y seguimos ocupados en que exista parlamento abierto, que no puede ser un parlamento abierto que dé a tole con el dedo, que se necesita un parlamento abierto para que se conozcan los argumentos y se valore y se analice fideicomiso por fideicomiso. Si hay algún fideicomiso en donde hay corrupción, que se demuestre y en su caso que ese se modifique. Pero no puede haber una destrucción de los 109 fideicomisos solamente porque lo manda López Obrador.